Música Música ¡Oh! Vida romántica, siempre en tu vida Vida romántica, siempre en tu vida Vida romántica, siempre en tu vida Y esto se le llama hacer cosas extrañas Lompí una cajita de audífonos porque los audífonos ya no servían Vida romántica, siempre en tu vida 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 Vida romántica, siempre en tu vida